Pero si no es otro que el Nen Milion, el símbolo de la paz, pero qué grata sorpresa Tu reino de maldad termina aquí, Deku Bueno, antes de que me captures y me lleves a prisión, quisiera que conocieras a alguien Estaba muy emocionada de volverte a ver Conoce mi predigio, Eri-chan ¿Sorprendido? ¿Nastornado? No deberías Después de todo, yo quiero decir, nosotros estamos muy agradecidos Tú hiciste esto, héroe Todo de acuerdo al plan Deku-kun Chicos Tus habilidades actorales son increíbles, Midori Deku Tienes cinco manzanas y tu amigo te pide tres, ¿cuántas te quedan? Cinco Tienes cinco manzanas y tu amigo te quita tres manzanas por fuerza, ¿cuántas manzanas te quedan? Cinco manzanas y un cadáver Esto va a ser muy divertido Tú Eres un héroe, ¿verdad? ¡Haz algo! Jódanlo, chicos ¿Qué? A la orden, mi rey Ah, cariño Esta palabra está mal No, la escribí bien Pero, ¿quién te ha enseñado eso? Niño, tu poder es demasiado débil como para desafiarme ¡Que te jodan! Eres pequeño Siempre gritas sin ninguna razón aparente No haces más que dormir, mierda y apestar Eh, ¿soy tú? Tranquil, amigo Estoy en lo correcto Por él es que soy gay Eh, Todoroki, ¿podrías bajarme, por favor? ¿Ah? Entonces, ¿quién finalmente confesó? Fui yo Me aseguré de que fuera corto y dulce Cachen, tú gritaste Escúchame, pequeña mierda Tengo sentimientos por ti Y es hora de que lo reconozcas Pero funcionó Ah, este ¿Dónde estuviste toda la noche? Ah, pues estaba entrenando con All Might ¿Quieres intentar de nuevo? Oye, Deku Hey, ¿qué pasa? Tengo un reto para ti ¿Eh? ¿De qué trata? Se llama el reto del salero No muchos llegan a hacerlo bien Solo tienes que hacer lo que te digo Mmm, ¿ok? Muy bien Primero, cierra los ojos Enclea la cabeza un poco hacia atrás Abre la boca y saca la lengua Cachan, no es justo Siempre insistes en que debo ser como tú Así que me dejé crecer la barba Justo como tú ¿Por qué eres así? Nunca estás feliz con nada de lo que yo hago Yo, yo nunca, nunca He querido darle como Cajabacugo ¿Qué rechucha, mina? ¿Ah? Cachan y yo no nos llamamos por apodos cariñosos o pegajosos Midorilla ¿Qué significa skin inglés? ¡Cielo! ¿Qué pasó, bebé? Un viejo, tú es vivo Probablemente tenga archivos importantes Veamos qué esconde al forward Mira a la cámara, hijo Joven, Midorilla ¿Cómo está el compañero? ¿Te gustó mi regalo, Izuku? Lo amo, papá Esto no puede ser ¡Me veo como All Might! Vamos, cariño Yo tomaré la cámara No tienes por qué hacerlo, hijo Al forward Insisto Es un día especial para Izuku Y necesita ser parte de esto No todos los días podemos pasar tiempo en familia Probablemente tenga razón El padre del joven Midorilla Eh, Shinsu ¿Estás relacionado de cierta forma con Aizawa Sensei? ¿Por qué preguntes? Pues... Yo soy el jodido rival de Deku Perfecto Entonces yo seré su novio Deku Yo soy el jodido rival de Deku Cada vez V ¿ people